Bien televidentes, en este miércoles mitad de semana los invitamos a todos para que se queden conectados con el magazine aquí en la tarde. Hoy por supuesto tendremos temas muy importantes María José, pero antes de hablar de esos temas tan importantes los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentra como aquí en la tarde, en Instagram como aquí en la tarde Tuluá, nuestro WhatsApp que constantemente está habilitado para todos ustedes y pues contarles que hoy nos encontramos desde un punto muy importante de la ciudad. Nos tomamos las calles del municipio, definitivamente estamos empezando o bueno ya casi terminando porque estamos a mitad de semana con la mejor energía tratando de contagiar a todos los ciudadanos de esa vibra, de esa emoción y es que el magazine siempre trata de involucrar a toda la familia, desde el más pequeño hasta el más grande. Es importante que usted lo tenga muy en cuenta porque se puede acercar a través de nuestras redes sociales y además de pronto nos puede encontrar por ahí en las calles grabando nuestras secciones de Opine o nuestros programas que hoy en día vamos a tratar de llevarlos más a la calle para que usted pueda interactuar con nosotros y bueno, que nos veamos de vez en cuando. Sí señores, recuerden que nuestro equipo estará en cualquier lugar de la ciudad, usted solamente está muy pendiente de los sectores importantes, parques, murales y demás. Algo que decía María José que me parecía bastante gracioso, en esta mitad de la semana uno no sabe si está empezando o está terminando. Es cierto, es complicado. Yo creo que uno está como en esa época de la semana o en ese sector en que uno se desorienta y uno dice bueno, estoy a mitad de semana, ¿qué he hecho por mi vida en esta semana? Ya hice mis deberes, estudié, ¿será que le ayude a mi mamá en la casa? Bueno, es como ese momento de reflexión que todos tenemos a mitad de semana. Sí señorita, entonces todos conectados en el magazine sabemos que muchos estudiantes de los colegios están en vacaciones, sin decir pues que las universidades definitivamente estarán en vacaciones hasta agosto y pues estaremos disfrutando con todos ustedes de nuestro magazine. Hoy día importante, por supuesto estaremos hablando de como tal, el sábado se habló que era el día del cooperativismo, así que vamos a estar tocando ese tema en el magazine aquí en la tarde. Y además que hoy es el día del economista, entonces tendremos dos invitados que nos estarán hablando pues en torno a esos dos temas. También tendrás la oportunidad de ver nuestra sección Entérate con GANE, una red de felicidad y de todo lo que mencionábamos usted puede ser partícipe a través de nuestras redes sociales. ¿Qué es una cooperativa? ¿Usted lo sabe? ¿Cómo puede acceder a ella y qué beneficios puede tener? Aquí lo vas a ver. Sí señorita, por lo tanto nos vamos con nuestra reflexión, nuestro espacio en el cual buscamos que todas las personas puedan descansar, respirar y además pues iniciar una tarde de la mejor manera. Vamos a verlo. Amigos televidentes, muy buenas tardes nuevamente con ustedes ya finalizando esta semana que el señor nos ha regalado. Por estos días hemos tenido muchas dificultades frente al tema de nuestros jóvenes, muchos muchachos que están quitándose su vida, muchos muchachos que con el tal juego de la ballena azul o por otras situaciones de la vida deciden quitarse la vida. ¿Qué pasa con nuestros muchachos? Es la pregunta que me han hecho en varias ocasiones y yo la respuesta que doy es muy sencilla, nuestros muchachos están solos, nuestros muchachos necesitan compañía, nuestros muchachos necesitan de un papá y de una mamá como tú que esté pendiente de ellos, que dialogue con ellos, que comparta con ellos, que se sienten a ver televisión con ellos, que se sienten a ver el Facebook con ellos, que se sienten a compartir el internet con ellos. La disculpa es no tenemos tiempo, la disculpa es yo tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que salir adelante, pero nunca hemos sacado la disculpa de que es mi hijo y necesita mi cuidado y necesita mi compañía. Y entonces lo que hacemos es muy grave, compramos el amor de nuestros hijos, entonces le damos un celular de alta tecnología o le damos unos tenis de 400 mil pesos. Nuestros hijos no necesitan celulares, nuestros hijos no necesitan tenis de marca, nuestros hijos necesitan un papá y una mamá que estén pendientes de ellos, que se acerquen a ellos, que compartan con ellos. Es muy importante que tú como papá o como mamá sepas qué música escuchan tus hijos, sepas qué tipo de amigos tienen tus hijos, sepa qué guarda tu hijo en la maleta, qué guarda tu hijo en el escaparate, requísele la maleta, requísele la ropa, usted lo puede hacer porque usted es el papá o usted es la mamá. A lo mejor tu hijo está consumiendo droga y no te has dado cuenta, a lo mejor tu hijo está escuchando música que lo está induciendo al suicidio y no te has dado cuenta, a lo mejor tu hijo está andando con malas compañías y no te has dado cuenta. Si tuviste un hijo, si engendraste un hijo, si tuviste tiempo para engendrar un hijo, tienes que tener tiempo para poder estar con él, para poder dialogar con él, para poder compartir con él. Te insisto, tu hijo necesita un papá y una mamá que esté con él, que lo acompañe, que lo oriente, que lo aconseje, que le dé la posibilidad de que su hijo se dialogue, que su hijo se exprese en todas las necesidades y en todas las angustias que él pueda tener. Que ojalá el Señor y la Santísima Virgen María bendigan a todos los papás y a todas las mamás para que recuperen esos espacios con sus hijos y salvemos nuestra juventud que tanto lo necesita. Un abrazo muy especial para todos, un feliz fin de semana para todos. Recuerden que el domingo hay que ir a misa, vamos a misa en familia, familia que reza unida, permanece unida. Que Dios y la Santísima Virgen María nos bendigan y nos protejan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No hemos hecho lo que dejamos de lado, sí, lo que nos falta y mucho más para que lo tengan en cuenta. Como ya saben, hoy estamos conmemorando temas o días muy importantes, estamos hablando también sobre la economía que definitivamente nos afecta a todos. Es que iniciar mes María José precisamente es bastante complicado porque bueno, hay personas que siempre mercan hasta sus respectivos mercados a principio de mes. Entonces hay que tener en cuenta esos pequeños aspectos o qué necesitamos para esa canasta familiar y además hay que estar muy pendientes del alza, el baja de cada uno de los precios para saber qué nos favorece llevar y qué no. Bueno, yo no soy una persona que no merca y no sabe mucho de eso, pero yo sé que muchas madres que nos están viendo alza ahora sí saben exactamente qué pasa, qué sube, qué baja. Y yo he escuchado hablar a mi mamá, yo creo que todos hemos escuchado hablar a nuestras mamás cuando se quejan de que el tomate subió, que la papa, que ya no se puede traer la misma cantidad, que mejor va a mercar en tres lugares diferentes para la economía y eso es algo que pasa siempre. Sí, está en los supermercados donde generalmente pues compramos las cosas para el hogar, yo sí merco y está pues por otro lado las frutas y las verduras que uno siempre tiene un lugar donde pues le favorece comprar y es por eso pues que tenemos recomendados en el magazine aquí en la tarde. ¿Qué ha subido? ¿Qué ha bajado? Cuéntenos ustedes a través de las redes sociales que está complicado de conseguir en este momento. Yo pienso que las verduras han subido un poco, bueno las frutas no tanto, pero sí las verduras, sin embargo pues hay que tener en cuenta muchos aspectos como lo son el clima, que a veces pues no favorece para que esos cultivos salgan de la mejor manera. Así que mientras más conozcamos sobre este hecho definitivamente vamos a saber la razón de por qué suben los precios o bajan, hay que tener en cuenta que bueno, si son productos campesinos son mil veces mejor y si valen un poquito más pues mejor, pero realmente encontramos que los productos campesinos en la mayoría de las veces son incluso más baratos, entonces para que tenga en cuenta son mejores, más baratos y conservantes y usted debe buscarlos. Sí señorita, pero en este momento nuestro compañero Johnny Andrés se encuentra desde la distribuidora Los Farallones, pues contándonos un poco a ver qué encuentra por allí. Vamos a ver. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro magazine aquí en la tarde y hoy celebrando el día del cooperativismo nos encontramos que mejor que en la distribuidora Farallón, porque lo que buscas lo encuentras y me encuentro en compañía de... Zuleni García. Zuleni García, bienvenida a nuestro magazine, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno Zuleni, ¿hace cuánto Farallón presta servirse al público? Funcionamos desde el 2004. ¿Cuál es el objetivo de Farallón? Prestar una atención agradable al público y dar buenos precios, precios bajos. ¿Cuántas personas laborales hacen parte de este gran supermercado? Más o menos 15 personas. ¿Cargos de...? Están los cajeros, domiciliarios, la secretaria, el administrador. Bueno, hablemos de esas actividades que se realizan para incentivar la venta del producto. Damos obsequios, promociones, buen producto y excelentes precios. ¿Cuál es el producto que rota más? El arroz y el azúcar. ¿Por qué creen? Son los productos básicos de la canasta familiar. Bueno, hablemos de esos otros productos que maneja Farallón, pero que los ciudadanos de pronto no tienen muy en cuenta. Manejamos licores al por mayor y al de tal, también dulcería al por mayor y al de tal. Bueno, Zuleni, hablemos de esa referencia más solicitada. El producto más solicitado es el arroz, definitivamente es el que más sale. ¿Cómo cree usted que se logra mantener esos principios cooperativos en esta entidad? Prestando buen servicio a los clientes, los precios bajos, un buen producto y excelente calidad en todo, tanto atención como productos. Bueno, ¿qué los hace diferentes a la competencia? Nosotros manejamos productos al por mayor y al de tal. Vendemos desde una unidad de cajetilla de cigarrillos, se puede decir, hasta la decena o cartón. Todo al de tal, al por mayor. Bueno, y por supuesto, nos ven en Roldanillo, Zarzal, Jumbo, en todos nuestros municipios vecinos. Hay personas que por supuesto nos están viendo y quieren hacer parte de este gran supermercado de comprar acá, pero pues no pueden acceder hasta este lugar. ¿Cómo lo pueden hacer? Tenemos servicio de domicilio sin costo adicional. El teléfono es 224-4269. Los horarios son de 5 de la mañana a 12 y media del día y de 2 de la tarde a 6 y media de la tarde. También estamos los domingos y festivos desde 5 de la mañana a 1 de la tarde. Ahí está pues distribuidora Farajón. Esa invitación para todos los ciudadanos y televidentes a que hagan parte de esta gran empresa. Muchas gracias. Lo buscas, lo encuentras. Muy bien, ahí está pues desde el Farajón. Continúen ustedes con muchísima más en este gran día del cooperativismo. Bueno, seguimos pues en el Parque Boyacá, en la Plaza Cívica de Boyacá, con las personas que vienen a interactuar con nosotros. A ver, en este momento, ¿quién me acompaña? Nicolás Cano Gallego. Yo soy un dirigente aquí del municipio de Tuluá. Bueno, don Nicolás, cuéntenos, ¿qué piensa usted sobre el manejo que se le está dando la canasta familiar? Vea, empecemos por hacer claridad sobre la reforma tributaria, porque eso fue un desastre para la población. La reforma tributaria le subió el 19% a todo. Las papas, el arroz, la manteca, la sal, el jabón, la panela, toda esa vaina le subieron. Y aquí la población es, la mayoría, pues el 90% de los turbeños somos pobres. Y más sin embargo aquí acabaron con este negocio. Entonces, en este momento la canasta familiar está aterradora. Aquí la mayoría de la gente está tirando hambre. En eso tiene que quedar claro. Están tirando hambre o estamos. Yo tampoco me saco del bulto. O sea que está complicado en este momento vivir con un salario mínimo. Sí, 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 es que inclusive el salario, el salario, hay gente trabajando con hambre. Con eso le digo todo. ¿Por qué? Porque el salario mínimo legal vigente es como de 800 mil pesos. Pero un tipo que por ejemplo paga arrendo, que no tiene casa, le toca pagar 350 mil pesos de arrendo. Le queda cuarto. Para con eso darle educación, vivienda, comida, toda esa cosa a los niños. Están tirando hambre y están trabajando. Esto es una injusticia. Es decir, el gobierno está muy mal y ahorita mismo esto se va a repercutir también en las elecciones que vienen. Porque aquí vamos a pensarlo muy bien antes de elegir a estos bandidos que están allá apoderados del poder y disfrutando de unos capitales que son de nosotros. Bien, eso es bastante cierto y esperamos que realmente la gente se eduque a la hora de elegir a quién nos va a representar en los próximos años. A nuestra República Colombiana agradecerle, don Nicolás, por haber opinado. Claro que sí, con mucho gusto. Y a mí siempre me encontrarán dispuesto a decir cualquier vaina, pero yo no me quedo callado. Eso es muy bueno, sí, señor. Eso es importante. Síganos ustedes conectados porque tenemos la opinión de las personas en la calle sobre cómo se está manejando la economía en Tuluá. Vamos a ver qué nos dicen. ¿Cómo cree que está la economía colombiana? En este momento, difícil. ¿Por qué? Petróleo bajó, no hay reservas de petróleo sino para seis años, el café no se mantiene muy estable, no hay más que hacer aquí. ¿Alermante? Y fuera de eso, esa farsa de acuerdo de paz, de eso crea un poquitico de inestabilidad económica. Por supuesto que sí. ¿Cómo le digo yo? Mucho desempleo, mucho desempleo, no hay como esa tolerancia para los niños, para los adultos. Sí, señora. Hay mucha maldad. A ver, ¿usted cómo cree que está la economía colombiana en este momento? Pues Colombia es un país muy rico, pero es que la corrupción lo está desangrando. La economía del país está en una situación crítica. En una situación crítica. ¿Usted cómo cree que está la economía colombiana hoy día? Pues la economía, la verdad, la canasta familiar está muy, o sea, está muy caro, ¿no? Muy afectado. Por lo del IVA, ¿no? El 19%, entonces está muy costoso. ¿Cómo cree que está la economía colombiana? La economía colombiana yo creo que está regular. ¿Por qué? Porque se nota como mucha, 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 mucha pobreza en la gente. Yo veo como mucho desempleo, mucho indigente, me parece, ¿no? Claro que sí. Bueno, me parece. Bueno, María José, ahí teníamos información bastante valiosa. Agradecimientos a Johnny y André por estar siempre conectado con el magazine aquí en la tarde. Estamos desde el parque, desde la Plaza Cívica de Boyacá, donde en este momento vemos pasar a las personas que vienen a disfrutar del maravilloso clima tulueño. Así es, un clima que está, como ustedes pueden ver, un poco soleado, para que se animen a visitarnos también a todos los municipios aledaños que nos ven hasta ahora a través de nuestra transmisión en Facebook y también, pues, por los canales ya clásicos que todos conocemos. Decirles que todos hemos notado cómo suben y bajan los productos. Los que no mercamos, como yo, pues lo hemos notado, por ejemplo, en las tiendas, cuando vamos a comprar un chocorramo, un dulce o algo en específico, que definitivamente tiene un incremento de precio tan alto que uno se queda como que, en serio, no lo creo. Eso es bastante cierto, en especial, yo me acuerdo que cuando iniciamos el año, con la famosa reforma tributaria, que se hicieron muchos memes a través de Facebook, en el cual, los cuales decía, por ejemplo, uno compraba un paquete de X papitas, X, en dos mil pesos, ahora pues cuesta tres mil, tres mil quinientos pesos. Así mismo el chocorramo, que por ejemplo, esos famosos pasteles que sabemos que a muchos les gustan, uno en su infancia los compró hace mucho en quinientos pesos, ahora pues todo eso cambia casi mil quinientos, imagínate esos deliciosos pasteles en mil quinientos, entonces, pues, vemos esos cambios tan importantes. Lo bueno es que muchas empresas dijeron, no, yo no le voy a poner el incremento de seguido y voy a vender mis productos como los tenía el año pasado, entonces, como que darle también ese airecito un poquito a los televidentes, a los comerciantes, a las personas que nos vemos un poquito afectadas a veces cuando vamos a mercar o cuando vamos simplemente a comprarnos un caprichito y definitivamente nos quedamos aterrados de que a veces cuesta más comprarnos un dulce que ir a un lugar específico, por ejemplo, usar un medio de transporte, lo cual para mí es irracional, pero son cosas que pasan, tenerlas en cuenta y, bueno, defender un poco nuestros derechos yo creo que también sería una buena solución. Sí, señora, porque si el salario mínimo nos subió lo necesario para poder adquirir todas esas cosas y sus caprichos, entonces, pues, sería, o sea, ya las personas no haríamos uso de esos mismos productos y tendrían a desaparecer en nuestro país, por ejemplo. No, y caprichos que son necesarios porque nosotros trabajamos para darnos gusto. Sí, señorita, ahí está entonces para que lo tengan en cuenta. Recuerden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, en Facebook, nos encuentran como aquí en la tarde, en Instagram como aquí en la tarde, saludamos a esta hora la peluquería y centro de estética de ID, que siempre nos acompaña en el magazine aquí en la tarde y además nos ofrece productos interesantes, María José. Tienen una gran gama de productos que nos ofrecen, además que son asesorías de profesionales, son última tecnología la que emplean en nuestros cuerpos. Hay masajes reductores, masajes relajantes, también nos tratan el acné, problemas de manchas y muchas cosas más. Encontramos lo tradicional o lo convencional de las peluquerías como el corte de cabello, el tinte, las uñas y todo eso, pero además de eso hay algo adicional que nos dan siempre en esa peluquería y centro de estética, que es una de las mejores del municipio. Sí, señores, recuerden que llevan a encontrar todo tipo de spa, spa facial, masajes de digitopresión como lo son los relajantes y los masajes reductores. Cuentan con un equipo de especialistas increíbles, ahí pues tienen su cosmiatra que además siempre está al pendiente de todas las consultas que tienen las personas con respecto al cuidado de la piel. Para que lo tengan en cuenta, hay en días como eso, que el sol sale a relucir, pues bueno, sepan cómo cuidar su piel ahora que estamos en vacaciones, que nos vamos a la playa, que al río, hay que tener precauciones y más que todo en el rostro. Allí nos van a enseñar cómo cuidar nuestro rostro y qué tratamientos son adecuados dependiendo de nuestro tipo de piel. Señorita, pero en este momento nos vamos a ir a una pequeña pausa comerciales, conectados porque como hemos mencionado al inicio de nuestro programa, es el día del cooperativismo, entonces pues queremos contarle un poco a los celebridantes qué es, cómo funciona una cooperativa, si quieren hacer parte de ellas, si de pronto es viable o no es viable. Así que responderemos todas sus preguntas a continuación, ahora sí, nos vamos. Estas vacaciones fueron súper fantásticas, súper divertidas. Gracias a que mi abuela recibió los giros de mis tíos desde diferentes ciudades del país a San Andrés. Y qué fácil fue reclamarlos, pues en cada esquina encontramos un punto de super giros. Y así logramos ir de compras y disfrutar del mar. Gracias, super giros. Todos buscan los giros de mis tíos desde diferentes ciudades del país. Nuestro programa, Magazine Aquí en la Tarde. De lunes a viernes de dos y media a cuatro y media de la tarde. www.delurub.com Bueno, desde la Evidentes continuamos desde la Plaza Cívica de Boyacá compartiendo un poco con las personas que se acercan a disfrutar de este buen clima, del buen acompañamiento con los amigos y además a pasar la mañana y la tarde de una manera bastante agradable. En este momento nos acompaña una de las personas que se acerca siempre en esta tarde. Regáleme su nombre. Rosendo. Bueno, don Rosendo, ¿qué piensa usted acerca de la canasta familiar? ¿Cómo se está moviendo por allí? Pues la canasta familiar está un poco difícil en la situación porque el gobierno, la inflación, el aumento del grupo de exportación y la inflación, hay partes difíciles donde usted remiseaba con 300 o 400, ya hoy tiene que llegar 50 más o 100 más, entonces se está pasando siempre situaciones difíciles. La canasta familiar se han subido mucho los aumentos, aumentan cartas de la gasolina, y entonces el gobierno hace un poco de inflación, está corrando el IVA un poco de artículos, entonces se está afectando la canasta familiar. Bien, ¿cree entonces que el salario que se ha establecido para este año no alcanza definitivamente para nada? No, no, yo creo que no. El que vive con el salario mínimo hoy en día es porque se comparten varias familias, pongamos yo conozco personas que trabajan, la esposa y la esposa para poder sostener el hogar, para poder mantener su familia, para poder salir adelante, porque la situación es difícil. Entonces a veces hay hogares donde dependen de una sola persona del esposo, el mínimo no alcanza. Entonces ¿qué es lo que el esposo? Poner a trabajar hasta la esposa para que le ayuden, para que se le dé la... para poder sostener el hogar. Cuando hay responsabilidad pues en el hogar no, pero la situación sí es difícil y la gente pues no hay empleo tampoco, no hay trabajo, gente que quiere trabajar, niña, no hay empleo, no hay nada, entonces es la situación que se está viendo actualmente. Es bastante cierto. Bueno, don Rosendo, muchísimas gracias por haber opinado. A usted muy formal, muchas gracias. Bueno, Televidente, sigan conectados porque las personas en Tuluá siguen conectadas con el magazine aquí en la tarde y pues por aquí tenemos a muchas más personas que quieren opinar. A ver, por aquí, ¿con quién nos encontramos? Con Gerardo Jaramillo. Bueno, don Gerardo, ¿qué piensa usted acerca de la canasta familiar? Con respeto a la canasta familiar, pues, día tras día, pues, ya, por ejemplo, la cuestión del salario mínimo, pues, ya no va a dar el alcance necesario por la cuestión de la inflación y, pues, los manejos que le dan a la política. Yo creo que llegará el momento que hay que hacer la reestructuración y llegar a nivelar la economía porque, pues, realmente, día tras día el salario mínimo es menos y ya no alcanza para sostener la familia. Bueno, pero hay muchas más personas que quieren opinar en este lugar y, pues, es bueno que les contemos a las personas un poco acerca de esa opinión que tiene usted frente a lo que es el salario en este momento, a la canasta familiar que sabemos que nos está afectando un poco y si de pronto los procesos que se vienen realizando en el país, como lo es el proceso de paz, de alguna manera está afectando la economía. Sí, no, lo que pasa es que si nosotros miramos lo del proceso de paz, pues, realmente, pues, nosotros ahí no podemos opinar porque, pues, realmente no conocemos todo lo de fondo de lo que están negociando. Pues, sería realmente ser inconsciente de uno porque, pues, a veces hablamos de un presidente o los que administran lo público y todo eso y, pues, a veces tiene que tener uno conocimiento de causa para, de pronto, dar una declaración y todo porque, pues, no se sabe qué se va manejando, cuál es la solvencia que tiene el país, ¿sí me entiende? Hay que mirar muchas situaciones y mirar por qué realmente la situación que vivimos. Yo creo, yo lo que creo, lo que creo yo que es que lo de fondo muchas veces de la pregunta que usted me hace no es solamente cómo se está administrando, no, lo que pasa es que aquí en Colombia y en el mundo hay cosas de fondo que están afectando la economía y son esas economías que no pagan impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Esas economías que no pagan impuestos, pues, realmente está dañando lo que es la economía sana. Entonces, por lo que yo veo, si seguimos así, pues, lógico que la economía sana se va a perder y entonces seguiremos con un problema social horrible porque si la economía de la que está escondida crece y la otra se va a pique, pues, yo creo que vamos a tener un problema más adelante muy grave. Bien, ahí está entonces para que tengan en cuenta sus factores. A inicio de año muchas personas se quejaban por la reforma tributaria y además, pues, teniendo en cuenta el incremento del IVA, lo que no haya subido mucho el salario mínimo, ¿cree que eso de alguna manera está afectando nuestro bolsillo y nuestra canasta familiar? Sí, lo que pasa es que estos factores que siempre incrementan todo, como es el IVA, pues, realmente, lógico, afecta mucho siempre y siempre el que afecta más es al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo es el que le toca pagar el impuesto. Indirectamente, pues, uno dice, no, es que las empresas es las que le toca... No, es que quien paga realmente el impuesto en una ciudad, un departamento, un país, es el pueblo, la comunidad, porque ahí se le va a reutilizar una factura lo que tiene que pagar de IVA. El IVA nunca lo paga un empresario, el IVA siempre lo paga la persona que va a comprar. Entonces, yo lo que creo es que eso tiene que diferenciarse. O sea, en el momento mismo que uno va a comprar un artículo, entonces, debía decirse cuánto paga la persona y cuál es el IVA que tiene que pagar el empresario. Entonces, precisamente, yo creo que son políticas que, de pronto, no la han definido bien, como el 4 por mil y todo eso. Entonces, claro, siempre eso crea y siempre el paganín es el pueblo. Bien, sí, ahí está entonces para que tengan en cuenta un poco acerca de la opinión que tienen las personas de la Plaza Cívica de Boyacá frente a esa canasta familiar. Agradecerle por haber opinado en nuestro magazine. No, a ustedes muchas gracias y, de pronto, esperando también la invitación que le hicimos para el refugio que le hice ahora día. Bien, ahí estaremos, por supuesto, compartiendo con cada uno de los televidentes y las personas que nos acompañan en este lugar. Recuerden escribirnos a través de nuestras redes sociales y comentarnos a través de las mismas un poco acerca del tema que estamos tratando en esta tarde. Por lo tanto, pues nos vamos con una nota bastante interesante de los precios de la carne. Y vamos a ver si han subido, han bajado o se mantienen. Evidentes, nos encontramos en el nuevo centro comercial Galerías Tuluá, en el pabellón de carnes exactamente, donde vamos a conocer un poco acerca de los precios tan importantes que vamos a encontrar en este lugar. Es por eso que tenemos un invitado especial, pues que nos va a hablar un poco acerca de ello y le damos la bienvenida a nuestro magazine. Muy buenos días para todos. ¿En qué puedo colaborarles? Bueno, sería bueno que empezáramos a contarle un poco a los televidentes un poco acerca de las carnes que vamos a encontrar en este lugar y así mismo de esos precios. Aquí en este lugar encuentra carne de cerdo. Tenemos los precios, el lomo a 7.000, pernil a 6.000, brazo a 5.500, espinazo a 3.000. Estamos hablando precio por libra. ¿Precio por libra y el kilo? Vale el doble, sí, el kilo de pernil a 12. El brazo a 11.000 y el lomo a 14.000. Bien, sabemos que hay muchas personas que en sus casas se preguntan ¿qué pasa cuando sube o baja el precio? ¿De qué depende? Eso depende de la oferta y la demanda. No lo manejamos nosotros y no los productores de cerdo, que son los que manejan el precio del cerdo en pie. Bien, ustedes que están trabajando, por supuesto, en el pabellón de carnes y que sabemos que este lugar es nuevo, hablemos un poco acerca de la afluencia, las personas que se han acercado a este lugar de pronto, si se acercan a comprar esos productos y si brindan la confianza en las personas que venden carnes en este lugar. Sí, claro, se ha visto mayor afluencia del público, lo que hace que mejoraron las instalaciones mucho mejor. Yo quiero que invite usted a las personas para que los que no conocen el nuevo pabellón de carnes se acerquen, conozcan porque tienen productos muy bien tratados. Sí, los invito a todos a que visiten el pasaje de las carnes en el nuevo centro comercial del pabellón. Manejamos buenos precios y muy buena calidad también en los productos. No solamente de cerdo, hay redes, vísceras. ¿Hoyo? Hoyo. Bien, ahí está entonces para que lo tengan en cuenta. Mientras yo me detengo a ver la carne, los invito a todos ustedes para que se acerquen a este lugar y pues conozcan todo lo que se está vendiendo porque el nuevo pabellón de carnes pues tiene realmente todo lo que usted necesita para su canasta familiar. Agradecerle por habernos acompañado en nuestro magazine. Es con mucho gusto, señorita. Bien. Que tengan un buen día. Ahí está para todos ustedes. Mientras yo me quedo aquí, ustedes también sigan conectados con el magazine aquí en la tarde. Sí, yo estoy. Listo. Para todos los televidentes que nos han escrito ya sus cuestiones sobre las cooperativas a través de nuestras redes sociales, les contamos que tenemos un invitado muy especial que definitivamente nos va a sacar de todas estas dudas, el señor Felipe Villegas. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me es un placer nosotros poder tenerlos aquí para que compartamos con nuestros televidentes toda esa información tan valiosa. ¿Por qué no empezamos contando qué es una cooperativa? Una cooperativa es una entidad sin ánimo de lucro en la cual se vinculan varios asociados. Sin ánimo de lucro quiere decir que todas sus utilidades no van a ir a un grupo destinado de personas en específico, sino que sus utilidades tienen que ir reinvertidas entre sus mismos asociados. Hablemos un poco de los servicios que ofrecen las cooperativas. ¿Cuáles son ellos? Mira, por ejemplo, hay cooperativas especializadas en ahorro y crédito, como es el caso de Coprocemba, pero aparte del ahorro y crédito tenemos servicios o beneficios sociales que es de mucha importancia para sus asociados y no solo para sus asociados, sino el grupo familiar de cada asociado. ¿Cómo funciona ese ahorro y crédito? El ahorro funciona por medio de un aporte que debe dar el asociado mensualmente y ya el crédito dependiendo de la actividad económica de cada asociado, dependiendo de la necesidad que tenga el asociado. Igual manejamos unas tasas muy especiales porque, como decimos, las utilidades que genera la cooperativa son reinvertidas en sus mismos asociados. En sus mismos asociados. Ahora usted mencionaba que tratan de involucrar a toda la familia. ¿Cómo es eso? La familia se puede ver vinculada o beneficiada por la parte de solidaridad o por la parte de educación, deporte, recreación y turismo. ¿Cuál es la parte de solidaridad? En la parte de solidaridad manejamos lo que son auxilios mutuales, auxilios por incapacidades médicas, gastos médicos que la EPS no cubre, cirugías, hospitalización, muerte de alguien del grupo familiar. Manejamos también auxilios por desastres naturales, donde el asociado, no solo el asociado, sino su grupo familiar se ve beneficiado. Un ejemplo muy claro puede ser un gasto médico que la EPS no le cubra al padre o a la madre de algún asociado de la cooperativa. Nuestra cooperativa COPROCEMBA subsidia hasta el 70% de los gastos que incurra el asociado. ¿Y cómo es el apoyo en educación? En educación manejamos subsidios de educación superior para todos los asociados o hijos de asociados hasta los 25 años de edad. Manejamos estímulo para el trabajo, manejamos educación no formal, manejamos kits escolares para los niños y también algunos subsidios por medio del ICT. Para que las personas puedan acceder a estos beneficios, ¿qué tienen que hacer o qué requeridos son necesarios? Para que una persona sea asociada de la cooperativa, en este caso de COPROCEMBA, es sencillo, solo tienen que presentar con su cédula y pagar el primer aporte mensual. En este momento COPROCEMBA es una cooperativa abierta a todo el sector. Quiero decir que puede ir una ama de casa, un docente, un microempresario, desde un niño de 14 años de edad puede ser vinculada a la cooperativa, cualquier empleado de una entidad pública, privada, cualquier persona puede ser vinculada a COPROCEMBA en este momento. Hablemos de esa vinculación de parte de los jóvenes, ¿cómo podemos involucrar a los jóvenes? ¿Qué apoyo le damos a este sector de la sociedad? Es una muy buena pregunta. Nosotros hace muchos años venimos enfocándonos mucho en los jóvenes porque sabemos que si usted le genera cultura, ahorro a un joven, este joven cuando sea una persona mucho más adulta va a tener una vida financiera muy organizada. ¿Cómo aportamos nosotros a los jóvenes? Los jóvenes desde los 14 años se vinculan, apenas se vinculen ellos van a tener una enseñanza del cooperativismo, una inducción cooperativa donde se les va a hablar y se les va a enfocar mucho la parte del ahorro y lo importante que es estar en una cooperativa para tener una mejor vida financiera. Eso es muy importante, niños desde 14 años de edad. ¿Cómo empiezan ellos a aportar en cualquier cooperativa? En el caso de COPROCEMBA solo tienen que, cuando tengan de 14 a 18 años de edad, lo único que deben de llevar es una carta por parte de un padre de familia, un adulto familiar donde se haga cargo del joven hasta que cumpla la mayoría de edad. Cuando yo digo cargo es la cuota mensual de los aportes, que igual los aportes es un ahorro que él va a tener, pero hablo de que la persona que se vincula a los 14 años de edad como asociado a la cooperativa tiene todos los beneficios como cualquier otro integrante de la cooperativa. Aparte de eso, nosotros constantemente les damos un acompañamiento a esos jóvenes donde hacemos encuentros cooperativos totalmente gratis, donde los hacemos con FANDI Calima de un día para otro, les hacemos talleres de la horro, les hacemos conferencias, muchísimas clases, cosas educativas donde los jóvenes van a saber qué es el cooperativismo y por qué es importante estar en una cooperativa. ¿Y por qué también es importante esos encuentros cooperativos? ¿Por qué además de que son usuarios ya del servicio de la cooperativa tratan de llevar un poco más allá ese cooperativismo? Mira, eso es muy importante porque generar cultura de cooperativismo en un joven va a hacer que todas las cooperativas se fortalezcan, porque hay un estigma ante las cooperativas, las que porque supuestamente tienden a quebrar o a desaparecer. Gracias a una buena administración de las cooperativas hoy en día, porque hablo también no solo de Coprotemba y no de todas las cooperativas a nivel general, están muy bien administradas. A raíz de hace en el año 93, 94, 95 que varias cooperativas desaparecieron, el gobierno ya tiene una vigilancia constante por medio de la superintendencia solidaria. A raíz de la crisis que ocurría en el año 93, 94, 95, donde muchas cooperativas desaparecieron por su mala administración, el gobierno las tiene muy vigiladas por medio de la superintendencia solidaria. Esto quiere decir que todos los asociados van a tener una garantía, un respaldo o una seguridad de que esto no va a volver a ocurrir. ¿Y qué pasaría si no existieran las cooperativas? Si no existieran las cooperativas estaríamos lastimosamente dependiendo todos del sector bancario, donde el sector bancario usted solo es un usuario, un cliente más, pero usted nunca va a tener una ayuda mutua, nunca va a tener una solidaridad, nunca va a tener un beneficio social como si lo tenemos en las cooperativas. Hablemos de las diferencias tan marcadas que existen entre una cooperativa y un banco para que nuestros televidentes lo tengan en cuenta y sepan a dónde quieren ir. Mira, un banco usted va como un cliente más, como un usuario más, pero usted va a estar pagando, aparte de unos intereses o aparte de que usted tiene un ahorro y siempre le van a cobrar algo, le van a cobrar esas utilidades que generan los bancos van a ir a un grupo de socios determinados, nada más, para de contar. Mientras que en las cooperativas vamos a dar un aporte mensual, pero ese aporte, aparte de que es un ahorro que va a tener el asociado, va a verse beneficiado de las utilidades que genera la cooperativa, de beneficios sociales, de apoyo a la comunidad. Por ejemplo, Coprocembasta, el año pasado habíamos entregado 67 aulas dotadas totalmente. Cuando yo digo aulas dotadas, quiere decir la infraestructura como tal de la escuela, pupitres, tableros, todo lo que necesite un niño para ver clase dignamente. Tenemos los subsidios de educación superior, tenemos conferencias, tenemos talleres, hacemos actividades turísticas donde el asociado se debe beneficiado en la mitad o en el 50% de lo que valga este viaje turístico. Tenemos beneficios de solidaridad, que es uno de los beneficios más altos que tiene el asociado. Y como le decía anteriormente, no es solo el asociado el que se debe beneficiado, sino es su grupo familiar también. Son diferencias muy marcadas que definitivamente usted debe tener en cuenta. Yo quiero también que hablemos de esa cultura de ahorro que debemos tener los colombianos. ¿Por qué es importante tenerla? Bueno, mira, como te decía anteriormente, la cultura del ahorro es muy importante, no solo en Colombia, sino yo creería que en cualquier lugar del mundo. Porque si tenemos una cultura del ahorro, quiere decir que vamos a tener una vida financiera muy organizada. Nadie está exento de tener una calamidad doméstica, una calamidad económica. Pero si tenemos un ahorro, o siempre hemos sido una persona juiciosa en el ahorro, vamos a poder sobrepasar esos problemas. Aparte de eso, la cultura del ahorro, tener una vida organizada, como lo vengo diciendo, y disculpa repetirlo tanto, pero una vida organizada financieramente, va a generar una mejor calidad de vida tanto para uno mismo como para la familia de cada uno. Para que lo tengan en cuenta, Felipe Villegas, definitivamente muchísimas gracias por esa información tan amplia, para que las personas conozcan un poco más a fondo todo lo que es una cooperativa, cómo pueden acceder a ella. ¿Un mensaje que les dejaría para que sean un poco más conscientes? Es muy sencillo. Las personas que no conozcan el cooperativismo los invitamos para que hagan parte de ella. En nuestra cooperativa nosotros damos una charla una vez a la semana por una hora y media. Es una charla sin ningún compromiso. La persona puede ir a si no se quiera vincular o a si no se asociara a la cooperativa. Donde nosotros les hablamos muy corto, en una hora y media les hablamos algo muy corto, pero que pueden tener la plena seguridad que se van a dar cuenta de lo importante que es las cooperativas, el beneficio que tienen las cooperativas. Nosotros una vez a la semana damos una charla, se llama Inducción Cooperativa o Refrigerio Cooperativo. Es para asociados y no asociados de la cooperativa, personas que de pronto están como que entre sí se vinculan y no se vinculan. Es una charla muy importante porque le explicamos todo lo que es el cooperativismo en una forma muy resumida. Le explicamos todos los beneficios sociales que tiene la cooperativa. Les mandamos un mensaje que la idea de Coprocemba o de las cooperativas no es que solo se vinculen por un ahorro, por un crédito, sino que van a tener muchos beneficios sociales, educativos, turísticos, para los asociados y sus familias. Esa es la información para que todos se acerquen inmediatamente a una cooperativa y sean usuarios de todos los beneficios que ellas traen. Como ustedes saben, hoy también conmemoramos el Día del Economista y Caterine se fue hasta la Plaza de Mercado del municipio. A ver cómo está la canasta familiar, a usted seguramente le interesa, vamos a ver. Bueno, televidentes, en este Día del Economista sabemos que hay muchas personas que en sus hogares se preocupan por los precios de la canasta familiar, como son las frutas, las verduras y demás. En este momento nos encontramos con Pedro Buitrago, que nos va a hablar de cómo está la canasta familiar en este momento para que ustedes aprovechen y vengan y compren. Bueno, primero que todo, bienvenido, don Pedro. Muchas gracias. Bien, para empezar contémosle a los televidentes un poco acerca de esos precios que sabemos que a muchos nos interesa. Vea, en este momento las verduras encuentran, pues la verdad, lo que más incrementa está la habichuela, el tomate de árbol, la zanahoria y, ¿qué más te digo?, la alberja y el fríjol. De resto, en verduras están los precios económicamente favorables. ¿Cuántos serían esos precios? Digamos, la papa amarilla se encuentra a 700, 800 por la libra, el repollo está a 500 pesos, el limón está muy barato también, a 700, 800 pesos, tomate de árbol también está incrementado, el hulo está a 1,300 por la libra, guayaba a 800 pesos y, ¿qué te digo?, la yuca y la racacha, acá la damos muy favorable, 700 por la libra. Bien, usted me habla de algunos precios que han subido, como por ejemplo el tomate, ¿en cuánto está el tomate y en qué varía?, por ejemplo, cuando uno dice, no, es que subió o bajó, las personas se preguntarán en sus casas, ¿por qué pasa esto?, ¿de qué depende? Eso depende, amor, de las cosechas, como realmente hubo mucho invierno, por una parte, el agua perjudica mucho en los cultivos, por otra parte, de que las cosechas no se dan, entonces, los insumos son muy caros, los transportes son muy caros, entonces eso incrementa la canasta familiar. Más o menos, ¿en cuánto ha aumentado? El tomate en este momento, de la semana pasada, esta parte se ha incrementado casi el doble, un 50%. ¿Y normalmente en cuánto está? Eso estaba, la semana pasada estaba el tomate entre 2.000 y 2.200 pesos, el kilo, en este momento está 3.400, al veras le doy a 7.000 pesos. Bien, ahí está, entonces, para que tengan en cuenta y vean cómo las personas, pues, se acercan en este momento a preguntar los precios, que sabemos que son supremamente importantes, entonces, para que todos aprovechemos esos productos que están en bajos precios, ¿cuáles son?, recordémosles a los televidentes. Mira, la papa blanca, la papa amarilla, la remolacha, la yuca, la racacha, y las frutas, las frutas no están demasiado caras tampoco. Bien, entonces, ahí está, para que lo tengan en cuenta, ¿dónde lo pueden encontrar? Carrera 21, número 27A32, Tuluá. Bueno, hablemos un poco de esa calidad del producto que tiene. Las calidades son muy buenas, acá manejamos calidad, buen producto, buena atención al cliente, buena pesa. Bien, entonces, ahí está, para todos ustedes, agradecerle, don Pedro, por habernos acompañado en nuestro magazine. A ustedes, muy amable. Bien, mientras ustedes se quedan conectados, yo voy preparando mi canasto familiar, porque hay que aprovechar esos productos que están en baja. Bien, entonces, ahí está, para todos ustedes. Estas vacaciones fueron súper fantásticas, súper divertidas. Gracias a que mi abuela recibió los giros de mis tíos desde diferentes ciudades del país a San Andrés. Y qué fácil fue reclamarlos, pues en cada esquina encontramos un punto de super giros. Y así logramos ir de compras y disfrutar del mar. ¡Gracias, Super Heroes! Todos buscan nuestro programa. Magazine aquí en la tarde. De lunes a viernes de dos y media a cuatro y media de la tarde. www.teleurup.com 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 www.teleurup.com